Música Cuerno de Chido Zula, el gobierno pata Chingo de perico que se ha tropicado La montaña pa' rocina Siempre me arrancó cota que le popreside Delincuencia realiza, ya saben que peco Cana ratón y un de madre le hacen Así no me ha chincha, a rodearle Pero se van bocamaleados como se bebe Vería por pera, fresita, ya ni voy Pa' trotero, pa'l gabar, todo encargado Es que sí, pa' huevo en la cierrona Se me abren caminando, cauré de brujos Sancoso, sí, yo nací, balde el nuevo tono Porque un cuerpo aquí, no es la selección